Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conguerongo. Estaban ya los mejores congueros y también los timbaleros y los bravos bomboceros que les salían con el sabor, con su tumbao caliente que me lo quiero aprender. Ese tumbao caliente que me lo quiero aprender. Aquí es que comienza mi historia, cuando yo la conocí. Está grabado en mi memoria, el momento en que la vi. Y su cuerpo tan hermoso, que yo lo quise conocer. Ese cuerpo tan hermoso, que yo lo quise conocer. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conguerongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conguerongo. He encantado la hice mía, por tres noches y tres días. Y me embriagó con sus ojos verdes, hasta el día en que la perdí. Esos ojos tan sensuales, que me enseñaron a querer. Esos ojos tan sensuales, que me enseñaron a querer. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conguerongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conguerongo. Regresé a la casa del ritmo, por todos lados la busqué. Y aunque nunca más la vi, aquí es que yo me quedaré. Con mis divinos recuerdos, que nunca los quiero perder. Y ese tumbado caliente, que ya lo llevo en mi ser. Ese tumbado caliente, que ya lo llevo. Sabes que me estás gustando, tu cuerpo me está arrebatando. Oye, suavízalo un poco, mira que me vuelves loco. Sabes que no puedo amarte, no tengo derecho para conquistarte. Pero, así es la vida, siempre me enamoro, de mujer prohibida. Agua que no has de beber. Agua que no has de beber. Sabes que cuando te veo, me enfermo de tanto deseo. Vamos a tomarlo suave, porque la cosa está grave. Mira, no puedo besarte, no puedo sonreerte, no puedo ni hablarte. Y te digo yo, que pienses si vale la pena, este amor rodeado por tantos problemas. Sabes que no puedo amarte, no tengo derecho para conquistarte. Pero, así es la vida, siempre me enamoro, de mujer prohibida. Agua que no has de beber. Agua que no has de beber. Desde que te fuiste, ya mi vida ha cambiado, no tenía ganas de levantarme temprano. Me dejaste solo, triste y embriagado. Cuando tú te fuiste, aquel dolor que me afligía, desapareció y fui conociendo la alegría. Hasta que te fuiste, nunca vi la luz del día. Cuando tú te fuiste, yo solo y confundido. Cuando tú dejaste, mi corazón herido. Se fue el dolor. Se fue el dolor. Se fue el dolor. Es perdido. Y tú, y tú, bebé. Todo, todo, mejor. Estás disfrutando un set con la mejor música. Tú no me querrás creer lo mucho que he cambiado. Tú no me querrás creer que ya yo te he olvidado. Qué feliz me siento al saber que tú te has marchado. Desde que te fuiste, mi vida ha mejorado. Y ahora que ya he visto la moneda por ambos lados, lo prefiero así, libre y despreocupado. Desde que te fuiste, estoy despreocupado. Desde que te fuiste, todo ha mejorado. Estás disfrutando un set con la mejor música. Moonlighten. 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 Si tú no entiendes la nota, no quiero nada contigo. Si me sigues jugando, eres un caso perdido. Moonlighten. Me vives cobrando, no tengo deuda contigo. Yo pago todas mis cuentas, tú eres un caso perdido Caso perdido, 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 tú eres un caso perdido Ya todo lo entiendo, no creas que estoy confundido Porque lo sigo sabiendo, eres un caso perdido Mejor dejemos la cosa, yo no le encuentro sentido Y así me estoy despidiendo Tú eres un caso perdido En las mezclas, DJ Robert Fichera El mejor espectáculo musical Donde te llevaremos del presente al pasado Moon Live In Sambo Montuno Sambo Montuno, que rico el Sambo Montuno Sambo Montuno, que rico el Sambo Montuno Ustedes quieren bailar conmigo Aquí también Montuno, aquí también Montuno Aquí también Montuno, miren que bueno está este ritmo Sabroso ustedes, que quieren algo nuevo Aquí les traigo un ritmo, que ya está bien caliente Y te ponesse a bailar Sambo Montuno, que rico el Sambo Montuno Sambo Montuno, que rico el Sambo Montuno Sambo Montuno, que rico el Sambo Montuno Sambo Montuno Sambo Montuno Sambo Montuno, que rico el Sambo Montuno Sambo Montuno, que rico el Sambo Montuno Sambo Montuno Saco, bandudo, perigüe Saco, bandudo, perigüe Saco, bandudo, perigüe Mi momento en mi taxi lleno de ilusiones Pensando en los millones que algún día me iba a meter Con mis pasajeros Se sabía en la historia que en mi última novela Esa me iba a dar la gloria Hasta el día que llegaste con tus ojos morenos Con tu paso sereno te vi acercarte a mí Con ese cuerpo divino Y esa cinturita Desperto en mi alma Puro deseo de amar Estrecharte con mi Puro deseo de amar Yo quería hablarte De mis grandes planes Te burlaste de mis sueños Me quitaste inspiración Traqué de acercarme Y me rechazaste Me trataste Con depresión Me partiste el corazón Al pasar el tiempo Un autor ya famoso Un autor ya famoso Se montó en un taxi Que guiaba a una mujer Y miré de nuevo Esos ojos morenos Que me hicieron recordar ese puro deseo de amar Y estrecharte con mi Puro deseo de amar Puro deseo de amar Y despertarme contigo Puro deseo de amar Y al recordar los momentos que el mundo vivió Puro deseo de amar Puro deseo de amar Puro deseo de amar Es estrecharte con mi Puro deseo de amar Enfermarte contigo Puro deseo de amar Puro deseo de amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chamo Candela, pero bueno, de verdad, dale a los cueros y ponme a gozar, porque la rumba se ha puesto en allá pa' bailar, dale a los cueros y ponme a gozar, amanece y el chamo sale a la calle y empieza a descargar, y a su paso ya todo va despertando, todo se alega ya. Chamo Candela, rumbero bueno de verdad, dale a los cueros y ponme a gozar, porque la rumba se ha puesto en allá pa' bailar, dale a los cueros y ponme a gozar, y si vas de visita por el Caribe, búscate el chamo allá, ve y pregunta dónde está la rumba buena, y allí lo encontrarás. En tu sangre lo llevas al ritmo alegre, que me saca a gozar. Tú eres el héroe de mil leyendas, valiente de verdad. Te transmitimos una verdadera energía y sensaciones que tu cuerpo y mente necesitan, son más de veintinueve años, Moonlighting. Noches atrás, qué hermoso placer, qué maravillosos aquellos días, hoy ya perdí la razón de mi ser, se fue de mi cuerpo la alegría. Qué tonto fui de jugar con tu amor, siempre pensé que volverías, el tiempo pasó y supe mi error, te ruego perdones mis mentiras. No pude darte todo mi amor, siempre llevado por la tentación, hice juguete de tu corazón, y ahora sé lo que has sufrido. Día tras día aprendido a vivir, con mi tristeza y con mi sufrir, poco a poco me siento morir, porque temo que me he perdido, morir de amor. Morir de amor. No sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé si ya puedo continuar, aún tengo esperanza que volverás, me traigas la felicidad. Deseo tu piel, deseo tu amor, busco en tu cuerpo dulce calor, solo me envuelve el triste dolor que trajiste con tu despedida. Hoy, cuando deseo volver a ti, y cuando recuerdo como mi mundo sonreía, como llenabas tú mi vida. Tanto he sufrido en mi soledad, ahora me enfrento a la realidad, yo sé que quizás no vuelvas jamás, pero yo no voy a morir de amor. 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 Moonlighting. Una mezcla de estilo y profesionalidad. Morir de amor. 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 Gracias.